El Mikoshi Nudo en la mitología japonesa, es descrito como un ser que posee la forma de monje de pequeña estatura, este ser suele frecuentar las montañas en especial por las noches, se cuenta que cuando alguien se cruza en su camino y lo mira, el monje crece y crece hasta una altura de unos 3 o 4 metros, incluso podía rebasar esas medidas, por lo cual el pobre infeliz que se ha encontrado con él tiene que huir corriendo o morir aplastado, según los mitos, se dice que para evadir a este ser se puede hacer en dos formas, el más popular es dejarlo de mirar, lo cual hará que este ser regrese a su forma habitual, para luego desaparecer entre el bosque, otra forma de espantar a este ser es diciéndole, mi cosita que se traduce en, yo veo más alto, esto hará que el ser deje de crecer y regrese por donde vino, muchas de las leyendas explican que este ser es tomado como referencia entre otros yokais de la mitología japonesa, pues ya sea los tanukis, kitsunes o otros yokais, toman ca forma del miko sin judo, para engañar a sus víctimas y así poder devorarlos